Buenas, saludos a todos, a los que me siguen y los que seguirán Kevin Manuel, el maestro de la ceremonia Humildad y talento, talento y humildad El dijo no es guerra, el dijo es cultura Entre familia, verdura Rap egreció Desde que nació Un rapero lo vio Y lo conoció Fue escribiendo Y lo creó el hijo Rap egreció Desde que nació Un rapero lo vio Y lo conoció Fue escribiendo Y lo creó el hijo Y de eso yo he aprendido Escuchando el rap Y fluido muy tido Y ellos no han entendido Sus mejores canciones Sus mejores sonidos Porque cantando Ellos lo tienen merecido Y han sido Bueno en este rap Desde Colombia Uga Valle El flow, flow hi hi Revolución artística Popular Y crear Y hacer Y demostrar Y demostrar Evolución De su conciencia Ciencia Con paciencia Y cadencia La E creció, desde que nació, un rapero lo vio, y lo conoció Fue escribiendo, y lo creó en un juego En la instrumental se espera, desde vera, vámoslo haciendo lo que sí prospera Gueto de bandera, lírica guerrera, se demora más en la ida que en la venida Se demora más en la ida que en la venida De lo que escribo, para que se entienda, y nuevamente uno comprenda De lo que yo en el hijo aprenda, del arte, sé que la cultura del hijo se comparte Con los raperos, un creador de letras de la ABC Dario Mostrando que puedo cantar, en escenario, graduado en el colegio Graduado en el colegio, para mí es un privilegio Flor rosa más hermosa, la mujer como una mariposa La prosa, la rima que goza, rapeando en el B, componiendo como un MC Como así, viene con la letra I Para dar hay que recibir, para dar hay que recibir Algo de sí, yo doy y se me multiplica Tú das y se te multiplicará Yo, hoy es jico bacano Hoy es jico bacano Rap que creció, desde que nació Un rapero lo vio, y no conoció Fue escribiendo, y lo creó en hip hop Y de eso yo voy influyendo, sabe las palabras aprendiendo Yo vengo ya cantando, yo vengo ya diciendo Que esto es un estilo diferente a los otros Que debemos ser conscientes Nosotros El jijo no es guerra El jijo es cultura Entre familia, apertura I am old school Metatron, jija I am old school, metatron, jija Adiós Gracias por ver el video.